Bueno, hace un par de meses, pues me vinieron los de Display, que son una empresa que hace estos pósters metálicos que volan un cagarro. En serio, son de un diseño que busca ofrecer algo más artístico, más elegante a los frikis que quieren declarar su salón, están viviendo ya en sus casas, es decir, que no estén en sus habitaciones, que quieran algo para mostrar a gente normal, y dijeron, oye, queremos hacer una promo contigo, simplemente dinos los cinco que quieres y te los enviamos. Y ya está. Dije, bueno, igual me envían uno, igual me envían dos, igual me envían a la mierda, así que les dije, este, 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 y luego otro que tengo ocupado y guardado. Así que, hace bien, un par de meses donde no dicen nada, porque, no lo sé, igual, para la vez de confeccionada, tienen vacaciones, y de repente me enteré de que me llegan desde Polonia, y bueno, estas cinco placas mexicanas están viajando más que yo hoy descubriendo el mundo. Así que, ¿qué cojones es esto? Esto es un display, son una serie de postres totalmente metálicos, que te vendrán así, cada uno cuesta en torno a 40 euros, es caro, yo os digo que es bastante caro, pero tiene varias ventajas. Lo primero, no vas a tener un postre arrugado, va a estar todo muy liso, la calidad, ya veis, de impresión es bastante, bastante buena, pagan a los autores que venden sus obras, así que, así que, a ti estás mirando un poco, que es un concepto de muy alta calidad, es cierto que buscan un estilo un poco más, más para mostrar, más de cuadro de salón, pero, oye, está bien, y funciona de forma muy sencilla, que te permite corregir los fallos muy rápido. Lo primero que te llegará será una lámina, y detrás te vendrán las instrucciones. Estas son unas placas magnéticas, que hay que hacer así. Vamos aquí a colocarlo, lo colocas por la zona, a donde lo vas a colocar, no tiene que ser 100% exacto, lo cual ayuda bastante. Te damos el segundo. Te damos el segundo, más o menos por la zona en lo que lo vamos a colocar. Le damos un poco, bendito, seáis los que no tenéis o no tenéis vuestras casas. Estas son las instrucciones. Os voy a dar también con un código, que es cuanto para futuras compras, al salveros en mi caso. Y ya tenemos, ya hemos colocado nuestro póster metálico, de forma que queda muy elegante. Esto en 6 de 5 lo suelen anunciar que eran brutalísimamente bonitos, y nos da un aire de entorno friki, pero un poquito más educado, más elegante, que a mí personalmente me encanta, y creo que se deberían hacer más poses de este tipo que se puedan enmarcar. No que sea tanto el típico fanart que queda muy bonito, o en plan poses para la habitación, pero esto ya es más para el salón, para una zona común, para que compartir. Así que, en general, es caro. Vamos al entorno, un poquito caro, sí que es 40 euros por una placa metálica, pero consigues a cambio una creación de impresión casi de lienzo, consigues unos diseños exclusivos muy, muy bonitos, que quedan perfectos para mostrar el salón sin quedar feo, y se pueden colocar mejor, se pueden diseñar mucho mejor que un póster, no tienes que tener problemas con cuadros y demás, y se colga muy fácil. Ya veis que lo he colgado en nada. Así que, échale un ojo al display. Es un poco caro, pero si tenéis un gusto un poquito más para compartir en el salón, échale un ojo y... es porque el guste.